Sí, se aprobó hoy el proyecto de acuerdo con algunas modificaciones propuestas por distintas bancadas y con esa aprobación el distrito salva unos recursos que provienen de transferencias de la Nación y garantiza un número importante de recursos para los hospitales, para la salud. Igualmente se consigue que se aprueben los recursos que son necesarios para que se inicie la ejecución del plan de inclusión de recicladores ordenado por la Corte Constitucional. Bueno, señor Secretario, importante recorte en el sector de integración social. ¿Cuántos jardines menos tendrá que construir esta administración? Realmente lo que va a haber es un retraso de dos meses en la ejecución de algunos jardines porque no se incluyeron en esta edición pero serán incluidos en el proyecto de presupuesto de 2013 que rige desde el primero de enero. ¿Por qué fue la toma de decisión de disminuir esos recursos, secretario? Fue el producto del acuerdo con distintas bancadas que solicitaron que se aumentaran recursos para un colegio en el sector educativo y entonces se acordó ese tema. Pero, repito, no es una dificultad insalvable porque en pocos días ya se viene la discusión del presupuesto y en dos meses tenemos nuevo presupuesto y ahí se van a incluir esos recursos. Secretario, vemos que se toman esos temas un poco polémicos. Son cosas naturales de la vida parlamentaria. Yo le resto a eso toda importancia. ¿Qué es la opinión de ella que yo respeto mucho pero el Consejo tiene un reglamento y hay un procedimiento legal para tramitar los acuerdos y es lo que se ha cumplido. Naturalmente que cada vez que se aprueba un proyecto quienes no tienen la mayoría, quienes no son acogidos en su posición política por el resto de la corporación tratan de buscarle alguna falla jurídica para demandarlo. Eso es absoluta. Gracias. 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 Gracias.